Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Estamos aquí por algo que surgió a través del último vídeo, cuando yo dije la importancia de estar en el adulto, que realmente no fue algo que dije yo, sino algo que me hablaban desde las tablas esmeraldas de Kuan Yin y Madre María, de la importancia de este momento de asumir el propio lugar dentro de la rejilla electromagnética en unidad a todos los demás seres vivos. Por eso le pedí a José Luis que me acompañe en este vídeo, como constelador, como transferacional, y nos hable un poquito a nivel físico, a nivel diario, cuál es la auténtica importancia de estar en el adulto y de estar en la coordenada familiar donde uno debía encontrarse y cómo nos afecta en el día a día diario. Sí, bueno, pues como comenta Elsa, lo importante de la frecuencia que vamos a tener este mes va a ser el posicionarnos en donde estamos realmente. Posicionarse, ¿qué significa? Pues simplemente colocarme en el lugar que me corresponde. ¿Por qué me corresponde un lugar? Porque cronológicamente he nacido en un momento determinado, ¿verdad? Todo el mundo tiene una fecha de nacimiento. Todo el mundo tiene un documento que lo identifica en el país donde viva y cuando tiene que tramitar algún tipo de expediente siempre te solicita normalmente qué día naciste. Luego, a nivel familiar, con los amigos siempre comentamos pues yo soy el tercero de mi familia, el cuarto, el segundo, el primero. Y en función del lugar que ocupamos, a veces tenemos diferentes responsabilidades. Muchas veces en los sistemas familiares al primero que nace pues se le echan unas cargas, ¿verdad? La mayoría de las veces pues tienen que cuidar de los más pequeños. Y eso lo sabemos aquellas personas que hemos nacido en primer lugar. Y sobre todo en algunas familias donde hay mujeres o las mujeres que son mayores o las hermanas mayores se tienen que hacer cargo también del resto de hermanos porque de algún modo la mamá está trabajando fuera o está enferma o le ha ocurrido algo. Vimos la película esa como agua para chocolate, ¿verdad? Donde ya los padres en su proyecto sentido a la hora de crear, a la hora de fecundar a su hija ya la fecundaban con una intención. Esta hija me va a servir, va a ser la más pequeña, se va a quedar soltera porque la necesitamos para que nos cuide cuando seamos mayores. Este tema es muy importante. Muchas veces en las familias no se cuentan los abortos, no se cuentan las pérdidas. Y es un gran hándicap para todas aquellas personas que desconocen este extremo. Sobre todo porque ya no la posicionan en el lugar correcto dentro del sistema familiar. Si alguien se cree que es el primero, pero en cambio fue el segundo o la segunda, al posicionarse en el primer lugar estaría en el lugar de un muerto o de una muerta. Lo que quiere decir que en su vida muchas cosas fracasarán, muchas cosas no estarán en el lugar adecuado. Muchas realidades. Digamos, si alguien monta un negocio, el negocio se viene abajo. Tiene relaciones y las relaciones no continúan. Y una tras otra, toda esa retaíla de situaciones la va a sufrir en su vida. Porque no es el primero o la primera, es el segundo o la segunda. ¿De acuerdo? Entonces esa vibración de estar en el lugar que no nos corresponde nos perjudica. Y ahora en estos momentos van a salir a relucir todas las informaciones que estaban en oculto. Para que de un modo u otro podamos ser conscientes de qué pautas son las que tenemos que tomar en nuestra vida. Fundamentalmente para que cumplamos nuestro plan de vida. Cada uno tenemos uno, cada una tiene uno también. Y ese plan de vida nos va a conducir realmente desde nuestro compromiso personal con aquello que decidimos antes de encarnar. Luego si estamos en un lugar, en una relación, en un trabajo que no nos produce fluidez, que no nos produce gusto, que no nos produce alegría, que no lo llevamos de una forma fluida, sin ningún tipo de esfuerzo, hay algo en nosotros que no estamos cumpliendo. Y por lo tanto la vida va a explotar como explotan los fuegos artificiales. En muchos sentidos nos explotan a través de las enfermedades, porque nos resistimos a hacer aquello que nos comprometimos a hacer. O sea, es un contrato y los contratos se cumplen. Y cuando no se cumplen, pues vienen penalizaciones, ¿verdad? Igual que los bancos, tú no cumples con el préstamo, que el banco va y te expropia o sea propia de propiedades tuyas. O sea, funciona de esa manera. La vida exactamente igual. Te comprometiste a hacer algo y si no lo estás haciendo, no estás en el lugar correcto, no tienes la pareja correcta o no tienes el plan de vida correcto, todo eso va a estallar por los aires. A algunas personas antes y a otras después. A unas se les debutará como pérdidas sucesivas y a otras como enfermedades. Por eso hay muchas personas que se están yendo de este plano físico. ¿Por qué? Porque su vibración no va acorde con la vibración de su compromiso personal. No significa que el que no haga los deberes se vaya a morir ni nada por el estilo. No. Significa que esta entrada de energía masiva del 555, que está llegando a la Tierra y que nos está alineando con el corazón, es como si fuera un conjunto de tuberías que una encaja dentro de otra. Y esas tuberías son el cuerpo mental al que despreciamos siempre, que en realidad es maravilloso, porque es quien filtra el contrato estelar al físico y quien une y da toda la información de mi experiencia física a mi cuerpo universal. Él es un canal de transmisión. Lo que ocurre es que habitualmente está filtrado justamente por eso, porque no estoy en la vida que debería estar o no estoy viendo la realidad desde el corazón, sino desde las heridas emocionales. Para ello hemos pasado en los últimos años, desde 2015, verdaderos procesos de purificación y de reconocimiento de uno mismo, pero aún así nos hemos un poquito como sublevado o hacer ver que no veíamos lo que veíamos. Ahora no. Ahora realmente se nos coge y se nos encaja en la línea del tiempo que vinimos a traer, para que nadie más entorpezca o usurpe la vida de otra persona viva por otro o compre amor abandonando su propia vida para pertenecer a ese otro. Es como una reordenación planetaria masiva donde la frecuencia es quien manda. Cada frecuencia pasa por una línea espacio-tiempo. Nosotros no podemos ver el vídeo por el móvil si no tenemos un sistema que lo descodifique. Pues aquí es lo mismo, cada alma va a tener su propio código, que es el sonido de su corazón. Y ese código está cuando las heridas emocionales se cerraron, cuando existe una posición de adulto y cuando realmente estoy en comunión, en común unión a mi ser. Y mi ser es expansión, alegría, gozo, intuición y fuerza. Desde el dolor, la tristeza y rabia, yo no puedo llevar a cabo ese cambio. Por eso estos meses van a ser muy intensos de cambio. ¿Sí o sí? Y le quiero preguntar, aprovechando, porque algunas personas por escrito me han dicho que concretemos más qué es eso de estar en el adulto. Bueno, el adulto es un estado de la personalidad, ¿de acuerdo? Igual que puede ser el estado del niño o la niña, o el estado del padre-madre, ¿verdad? Son como roles que cada persona desempeña. Quiere decir que una misma persona, independientemente de ser hombre o mujer, su personalidad como si la dividiéramos en tres estadios, ¿verdad? en tres porciones, como si una pizza, por ejemplo, la partimos en tres trozos. El equilibrio estaría en tener esos tres trozos por igual. La parte adulta, la parte de padre o madre y la parte de niño o niña. ¿Qué quiere decir? Que una persona, para estar en equilibrio, tiene que tener la alegría, la vitalidad, la creatividad que tiene un niño. Entonces, tendría ese niño interior o esa niña interior en equilibrio. Si esa persona es como un padre o una madre protectora en un porcentaje, pero también exigente en otro porcentaje pequeño, donde hace que las cosas, bueno, tengan un orden y se coloque y se hagan aquello que nos hemos comprometido a hacer. Eso lo decide el padre, ¿verdad? Aquel que tiene a ese padre o madre en equilibrio, pues tiene esa porción, ese 33% de la pizza en equilibrio. Y el adulto es quien ejecuta. Si yo tengo mil dólares, solo puedo gastar mil dólares, no puedo gastar dos mil dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entraría en deuda. ¿En deuda con quién? Con otra persona, con un banco, con una entidad, con mi casera, porque tengo alquilada la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supondría que la persona, si no tiene su adulto en equilibrio, si no toma las decisiones de acuerdo a un equilibrio de los distintos elementos que tiene en su vida, pues su vida va al traste. Va al traste porque tal vez tiene un niño o una niña muy desbordada, muy grande, la porción de la pizza puede ser la mayoría, y ese padre que toma decisiones o esa madre que toma decisiones no puede tomar decisiones. Y el adulto no puede ejecutar, es el que lleva a cabo las acciones, no puede ejecutarlas porque el niño prácticamente está todo el día a base de caprichos, ¿no? Podríamos poner el ejemplo como aquellas personas que compulsivamente compran pues todo lo que se le antoja, pero no tienen los suficientes recursos para poderlos sostener. Entonces continuamente está pidiendo préstamos, créditos, deudas, y llega un momento que toda su vida es puro estrés. No tendría un adulto en equilibrio, ¿de acuerdo? El adulto nos sirve también, o el estado adulto de la personalidad, nos sirve también para ejecutar aquellas cosas que necesitamos. Si necesitamos salud, tenemos que comer de forma saludable y comprar aquellos productos que nos hacen bien. Pero muchas veces nos dejamos arrastrar por la parte niño o niña de comer solamente aquello que nos gusta. Entre comillas, lo que nos gusta puede ser que no sea beneficioso para nuestra salud. Y luego tengamos que gastar en medicamentos, en médicos, o en distintas medicinas, homeopatía, otro tipo de personalidad, otro tipo de persona a la que podamos acudir para que nos ayude a equilibrar nuestro propio organismo. O sea, es un sinsentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estado adulto de la personalidad no está en equilibrio. No está en la justa proporción que todas las personas podríamos tener. ¿De acuerdo? El análisis transaccional nos habla precisamente de esta realidad. Te invito a que te cheques un poco qué partes de ti están superdimensionadas y qué partes de ti están achicadas. ¿Por qué? Porque en función de que tomes decisiones para tu equilibrio, tu estado de equilibrio entre estas tres porciones, tu vida cambiará totalmente. Es importante que entendamos que el proceso de ascensión es meramente un proceso vibracional. Recordar quién soy, recordar mis ganas de vivir, expandir amor y ser amor. Y yo no puedo expandir amor si estoy en la preocupación. Yo no puedo expandir amor si estoy en el sufrimiento. Yo no puedo expandirme ni siquiera si estoy anclada en el pasado, en aquello que me sucedió. Obviamente lo que sucedió nos sucedió a todos y nos marca el carácter y nos hizo cambiar, y nos hizo crecer para bien o para mal. Pero yo no creo que el bien y el mal en el universo existan, sino como un aprendizaje más duro o un aprendizaje más suave. Pero en cualquier caso, lo que no puedo seguir marcando mis decisiones futuras, el adulto tiene que ordenar ese dolor, esas impresiones o ese enamoramiento y esa alegría desbordada de un niño demasiado volátil y volverlo al equilibrio. Porque la quinta dimensión es estado de equilibrio absoluto. Y cuanto más entra, fijaos que cuanto más entra durante todo este 2020 en que se nos agarró y se nos dijo, hazte mayor, esto es lo que hay, cómo vas a vivir en tu silencio. Y este 2021 que dice, bueno, esto no era lo que tú creías, esto es un aprendizaje de alma. Nos estamos a veces rebotando, a veces enojados, otras veces sentimos un vacío energético muy fuerte. Lo que sí es muy importante que entendamos es que hay que trabajarse a nivel energético cada día, responsabilizarse de llenarse de aquí, o bien respirando, o bien meditando, o bien con ejercicio, o bien bailando, no importa. Pero saber que cada día hay que llenar el cuerpo de frecuencia para que podamos adaptarnos a todos estos cambios. Y el segundo tema importante es que en quinta dimensión, esa quinta dimensión que hemos pedido a gritos, nada que pueda dañarte físicamente, psicológicamente o emocionalmente va a permanecer. Porque Gaia es quien hizo el cambio, es quien nos regala la oportunidad de trascender una vida de muerte y nacimiento, con aprendizajes a una vida de conocimiento sobre uno mismo. Y cuando uno conoce lo que hay, no puede hacer ver que no está, porque su alma le pide decisiones. Así que no tiene que haber síntomas, y no tiene nadie por qué enfermar, y no tiene nadie por qué irse, pero la indecisión o la negación del corazón nos va a llevar a aprendizajes inmediatos para que podamos reposicionarnos, porque es una energía que va a entrar muy hermosa, muy suave, a raudales, más que nunca que hemos vivido, desde el 555, es decir, el 5 de mayo, de aquí tres días, al Eclipse del 26, que es el suave, después viene el de junio, y en julio se abre la unión, corazón, universo, emoción, y todos a un solo canto. Así que os invitamos a que ya es tiempo de mirar la verdad, duele un poquito los primeros días, pero luego se sale de ello, y ya no podemos seguir jugando a ser espirituales, a ser niños, a no ser nosotros mismos, o a patalear al universo porque no me gusta lo que contraté, porque nos regalaron este cuerpo y este tiempo para aprender de ello. Pues muchísimas gracias, y os animo a que lo pongáis en práctica. Igual cuando alguien, pues sencillamente se pone a limpiar la cocina, están todos los platos, los cacharros sucios, pero friega, detergente, jabón, y al final queda todo colocado, todo limpio y todo en orden. Y cuando entras en la cocina dices, ¡guau! Esto está estupendo. Y te sientes bien, contenta, contento, alegre. Te invito a que lo pongas en práctica. La vibración no espera, la vibración llega y más vale que te pille centrado, centrada, que te tengas que tambalear y toda tu vida se tambalee. Es una vibración luz plasma que remodela todos los átomos del planeta y de nuestros cuerpos para que se desapeguen, se ordenen y se agrupen en mejor. Así que vamos a recibirla con alegría y con la menor resistencia posible. Un abrazo a todos, que tengáis un buen día. Os dejamos aquí con este río maravilloso que nos acoge y os mandamos un abrazo muy grande. Feliz día a todos. ¡Gracias!